Nosotros nos encontramos en la zona de los Muermos Gosteones, la cual se encuentra de Puerto Montt hacia la cordillera, más o menos 35 kilómetros en línea recta. Bien, ubicanos regímenes de lluvia, ubicanos, ¿cómo es el territorio? El territorio aquí es una combinación de suelos ñadi, que son suelos húmedos, con poca capa vegetal, y precordillera a la costa, con algunos suelos de un poquito mejor calidad entre medio, los cuales nuestro régimen de lluvia es alto, tenemos por lo menos 1.800 milímetros al año, los cuales se distribuyen, últimamente se han distribuido en 10 meses del año en forma pareja, habiendo una mayor pluviometría en los meses de junio-julio, donde cae aproximadamente un 40% el agua. Don Juan Stolzenbach llegó aquí a este predio donde estamos ubicados, por este momento, en 1945, dado que era casado con la señora Marta Miente, que es la hija de don Bernardo. Ellos llegaron aquí con 10 vacas, 20 vacas, y mucho trabajo, dos niños chicos de 4 y 3 años, si mal no recuerdo, que son mi tío y mi madre. Y bueno, aquí desarrollaron y limpiaron las 400 hectáreas originales. Tres preguntas en una. ¿De dónde vinieron, en qué año y cómo es esta zona? Mi abuelo vino originariamente de la zona de cercana a Osorno, la familia Stolzenbach es originaria de Osorno, mi abuela es originaria de acá de Puerto Varas, y se vinieron en 1945. Bien. ¿Y cuál era la tercera? La zona de la zona. La zona aquí era básicamente, el fondo este se llama Miramontes, cuando llegaron ellos aquí, habían 15 hectáreas despejadas, el resto era todo bosque. O sea, mi abuelo pasó su vida cortando árboles y haciendo leña, y al mismo tiempo, ya en esos años, teniendo un criadero de ganado frisón en ese tiempo. Ubícame, décadas siguientes, desde esa década del 40, ¿siempre fue la producción de leche el eje? ¿Y cómo fue el crecimiento hasta que vos tienes uso de razón? Obviamente por historia. Yo diría que los primeros años la producción de leche fue secundaria, porque obviamente el ingreso de los primeros años fue forestal, básicamente, algo de siembras, pero siempre se fue creando y armando el rebaño. Las vacas que tenemos aquí descienden casi todas de esas originarias. Ya en 1960, por ahí, un poco antes o alrededor de la época del terremoto, la lechería ya era la parte más importante de la producción, en la cual en esa época y antes también, lo que se decía era vender la mantequilla que se producía acá. Se sacaba el suero y se llevaba la mantequilla, no la leche. Y la gran expansión, digamos, de la lechería a lo que es actualmente, o sea, la adquisición de los dos predios laterales, ya pasó en la década del 80, 80 y 90. Bueno, eso me da pie para que me cuentes, para que me cuentes cómo es la foto de hoy, productivamente de lo que sería el grupo. No, no quiero decir grupo porque no es un grupo económico, pero sí, digamos, de ese tronco familiar de estas tres empresas que tienen cosas comunes y cosas separadas. Haceme la descripción, digamos, en cuántas hectáreas operan, qué producen allí. Ya, este predio y los tres predios juntos, que originalmente era un predio de 1.200 hectáreas, que se dividió en tres hijos, 400 cada uno, en la cual cada uno tiene una unidad de lechera, que en este momento fluctúan entre 300 y 370 vacas cada uno, que es el producto principal de venta hoy en día, o sea, es un predio lechero. Ahora, últimamente se han ido, en los últimos 10 años, se fueron adquiriendo satélites, ya en el caso del predio de mi don Germán, directamente al lado, mis tíos y mi madre un poco más lejos, pero todavía se mantiene esta como la unidad principal. Cada individuo administra su predio, pero el grupo familiar tiene una otra empresa de servicios, ya que da los servicios de todo lo que es la mecanización, o sea, tractores para cultivos, para siembras, para cosecha de farraje, además de un molino de granos, con el cual se procesa y elabora todos los granos, o casi todos los granos, con los cuales suplementamos nuestras vacas en época invernal o cuando sea necesario. Bien. En total son cerca de más de 1.500 hectáreas, con el nuevo predio. Con todos los satélites, sí. En la zona aquí son 1.300 juntas, en tres predios distintos. Bien. Contame un poco cómo es producir leche en el sur de Chile con el contexto actual, Ricardo, por favor. Con el contexto actual, a ver, es, digamos así que en las mañanas hay que darse ánimo para levantarse. El contexto actual no es el más prometedor. El peor problema que tenemos en este momento es que la situación está regular a mala, pero principalmente los productores lecheros no le vemos camino hacia adelante, no le vemos futuro. ¿Ya? Porque hay muchas cosas, tanto en el negocio como en el país, que están, por decirlo menos, borrosas o poco claras, tanto del lado gubernamental como del lado de las empresas. Lo cual obviamente nos hace, en este momento, tratar de mantenernos lo más tranquilos posible y tratar de ir haciéndolo justo para mantener nuestro negocio en un nivel que no caigamos en deudas y cosas por el estilo. El sueño de un Chile exportador de lácteos, ¿se trunca o se posterga? Ese es un slogan. Yo creo que Chile puede hacerlo, pero no con los gobiernos que tenemos, con ninguno de los cuatro últimos que hemos tenido. porque no hay ninguna verdadera, como se llama, vocación de hacer al Chile un país exportador de lácteos. ¿Ya? Porque no hay, como se llama, facilidades como para verdaderamente desarrollarlo. La producción de Chile en Chile se hace con esfuerzo y sin la ayuda de nadie, así que de producción de leche por lo menos. Erenfel, el sistema de producción del sur de Chile, que uno siempre lo asocia mucho al neocerandés, base pastoril, las vacas yendo a cosechar, la mayoría de lo que se traduce después en leche, ¿se puso crisis el sistema en algún momento, por, no solo por la causa de los precios, digamos, sino por lo que significa el trabajo, en fin? En este momento sí, hay obviamente un desbalance en la relación precio, precio, como se llama, insumos, además de un desbalance en lo que es, como se llama, la situación de la mano de obra, que está siendo cada día más cara porque está siendo menos eficiente. Yo no discuto que la gente debe ganar lo necesario y que tienen que mejorar los sueldos, pero para eso esperamos que también trabajen de una forma acorde a la mejor remuneración. Pero lamentablemente hoy en día cuesta mucho y, como digo yo, aquí tenemos un síndrome del chino río, usted sabe qué era el chino río. El chino río, gran tenista, pero no estaba ni ahí cuando se enojaba. Y lamentablemente nuestra juventud tiene el mismo problema, no está ni ahí. Danos algunos datos duros que sean comunes a los tres establecimientos, digamos, de las tres familias que nos ayuden a ubicar productivamente donde están, digamos, cantidad de vacas, productividad por vaca, algunos otros datos, digamos, que nos ayuden, digamos, estos datos duros. Ya, las lecherías, como decía, se mueven entre 300 y 370 vacas de Nordeña todas con una... todas se pastorean entre 120 y 150 hectáreas directamente. Es el pastoreo directo del resto del campo colabora en la mantención del resto de los animales y la importación, por decirle, de anilaje o silo al sistema. Son vacas de alta producción, Holstein principalmente, Holstein de distintos orígenes, con un promedio de producción de alrededor de los 30 litros por día, año redondo. El sistema obviamente es en base a la pradera, pero uno va, como se dice, formando la ración necesaria para la producción sobre eso. O sea, cuando hay más pradera, más se consume, cuando hay menos, se suplementa con más forrajes y concentrados. ¿La reposición es toda propia? ¿Se calza todo y el alimento se genera todo aquí? No. La reposición sí es toda propia. Los tres predios son predios cerrados en el sentido de que no entran animales de afuera, dado que tenemos una situación sanitaria, somos libres de brucelosis, tubérculos, glucosis y otras enfermedades en control. Y la reposición se obtiene todo así del predio, pero los granos, una parte se produce en los predios satélites, como llamo yo, y gran parte se importa, ya sea maíz o soya, de los mejores postores que consigamos. Bien. Te invito a pensar en una década, en dos décadas. ¿Qué crees que va a haber aquí? ¿En la zona de los muervos? ¿En lo que manejan las familias? ¿Te gusta ponerme en problema? Dijo lo otro. A ver, me encantaría, como acabo de decir, uno no tiene mucha, en este momento, esperanza o perspectiva de futuro, dada la situación nacional y del negocio. De seguir en el rubro, me imagino, en lechería, aún en pastoreo, pero probablemente con una mejora en el manejo de los animales y mecanización del ordeño, ya, en el sentido de probablemente robot o rotativas o lo que sea factible hacer. Ahora, también existe una gran posibilidad de que uno cierre el negocio y sencillamente se vaya a engordar y a producción de granos. Eso, de aquí a 20 años son las dos opciones, por decirlo así. ¿Es la gran competencia que tiene el uso de la tierra, digamos, en esta zona, digamos, engordar, la cría bovina para carne? Es la cría bovina y la producción de algunos granos o papas o tubérculos que son las principales de cómo se llama negocios de acá. No creo que el maqui el día de mañana sea tan popular como para sembrar el campo de maqui, pero quién sabe, uno nunca sabe, dijo el otro. Seguro, seguro. Para que los televidentes argentinos, uruguayos, ubiquen algunos otros números, contame cuál es el costo más o menos de producción que tiene una banda en dólares, por favor, si sos tan amable. Hacemos un precio chileno y después hacemos la conversión, no hay problema. ¿Y cuánto es el precio que están recibiendo? En este momento los precios del grupo fluctúan entre 190 y 210 pesos, más o menos, en redondo. El costo de alimentación en este momento, que es el que tengo más a la mano por mi profesión, está alrededor de 155, 160 pesos. Sobre eso, hoy día, por la cantidad de forraje conservado y granos que tenemos que usar. Cuando hay más pradera, baja. A eso tienes que agregarle la mano de obra etcétera. ¿Por encima del 60% del costo de alimento? En este momento sí, fácil. Estás perdiendo plata, digamos. En este momento sí, los últimos tres meses hemos estado perdiendo plata, por lo menos los últimos tres meses. En primavera estuvimos bien y el año pasado, en invierno también perdimos plata. Le pregunté recién a alguno de tus primos, ¿tenés una dimensión de lo que es el impacto del costo de la mano de obra en la producción de un litro de leche? ¿De 100% cuánto es? Una. Mi primo aquí me sopla y yo da la estimación que era más o menos igual es por lo menos un 15%. Vamos con otras cuestiones que tienen que ver con... Esta es una pregunta que tiene que ver más tranquila afuera del negocio. Ahí hemos estado en el Congreso FEPALE, venimos unas banderas que daban cuenta de la pérdida que han tenido los productores lecheros de Chile y las ganancias que han tenido alguna de las empresas. ¿La dominancia o la tremenda concentración en el eslabón industrial es algo que invita a repensar el negocio de producir leche o no? ¿Te parece que son reglas de juego, Ricardo? Me gustaría que fuera distinto. Son las reglas de juego que tenemos ahora. Creo que obviamente el oligopsonio que tenemos para la adquisición de leche no es bueno para ningún negocio. Y eso sumado a también el oligopsonio que hay en la venta de nuestros productos por parte de los supermercados que también son 3 o 4 las empresas que de hecho deciden el precio final del productor porque ellos en la góndola fijan los precios. ¿Nunca los invitó esta situación de tanto dominio a pensar agregar valor en origen? Es decir, ¿ustedes producir sus quesos o algún derivado lácteo? Se ha pensado. Mucha gente ha tratado de hacerlo muy pocos han sido exitosos para ser bien francos básicamente por el mismo sistema que tenemos el chileno lamentablemente compra mucho en supermercados es muy dependiente por lo cual hace muy difícil para un pequeño productor o de quesos o algún otro tipo de lácteos meterse en el negocio pequeñas queserías o algunas pequeñas plantas lecheras han sido capaces de subsistir en el negocio local pero están limitadas a ese rubro como digo yo mientras no hagan sombra los van a aguantar si no no los van a aguantar bien y la otra la otra nunca pensaron en trasladarse digamos por ahí digo por donde están geográficamente por ahí hay otra zona que es más conveniente de hecho yo creo que estamos en una zona bastante conveniente para la producción de leche o sea el sur de esta zona tiene unas ventajas comparativas para producir leche por las curvas de pasto que son de las más estables en el año ya en años normales estos últimos 3 años hemos tenido sequía pero lo cual hace ventajoso producir leche en esta zona pero uno se nos han juntado 3 años en los cuales hemos tenido sequía fuera de lo normal además de condiciones irregulares en la relación precio-insumo bien la última es los productores argentinos y uruguayos están sufriendo una tremenda crisis hídrica por exceso de agua en estos momentos la zona de Santa Fe Córdoba Entre Ríos donde explican el 80% de la producción de leche están sobrepasadas y el fenómeno del niño y el cambio climático a ustedes les pega distinto claro nosotros nos hizo el efecto contrario hemos tenido veranos muy secos y los dos años anteriores fueron veranos muy secos y primaveras secas donde y heladas donde no se pudo hacer mucho forraje digamos conservado y las curvas de pasto variaron mucho y este año nos pegó un otoño muy seco lo cual nos obligó a empezar a usar nuestras reservas forrajeras ante tiempo a pesar de que la primavera fue normal por decirlo de una forma en años normales ¿cuál es la eficiencia de cosecha que tiene? ¿cuánto levanta la vaca de una oferta del 100%? bueno en pastoreo normalmente la vaca de la oferta que tienes obviamente todo depende del manejo pero tú puedes lograr que levante directamente cuando hay pasto suficiente un 60% de su ración que es lo que nosotros buscamos ya porque el resto se complementa con concentrados para lograr altas producciones o sea estamos hablando de 14 kilos de materia seca en primavera 15 este año en primavera si hubo eso pero en otoño que se alcanzan niveles de 7-8 kilos de materia seca llegamos a 3 en marzo entonces obviamente esos 4 kilos o 5 que faltan no hay que usarlo de forraje importado como decimos y los pastos ¿cuáles son ustedes? ¿los predilectos? principalmente en esta zona la producción se basa en base a gramíneas prácticamente raigras o vallicas como llamamos acá algo de forrajes suplementarios como raps o coles o nabos etc y en los últimos años hemos estado probando con el silo de maíz mis primos ya llevan 4 años con resultados favorables y yo 2 pero igual creo que estamos en una zona donde es marginal la capacidad de sacar el silo de maíz que de hecho ahora estamos en mayo casi estamos recién sacando cosechando el maíz